En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas operativos contundentes contra las apuestas ilegales en la ciudad de Valledupar y frente a este flagelo que afecta la economía de la región. Esta actividad hacia los juegos de azar fue realizada en los barrios mayales y 450 años de esta capital, donde se encontraban ubicados en diferentes puntos elementos materiales probatorios para este ejercicio, los cuales fueron incautados. Dentro de las indagaciones adelantadas en estos lugares, se estaban presentando comportamientos contrarios a la convivencia, riñas y consumo de estupefacientes, generando una actividad comercial sin la autorización de la entidad reguladora de juegos de azar Coljuegos. Como resultado del dispositivo, se logra decomisar 18 televisores, 25 computadores, 25 impresoras y demás elementos avaluados en más de 60 millones de pesos. En lo corrido del año, 11 personas han sido capturadas por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Asimismo, se han decomisado elementos por más de 76 millones de pesos. Al cometer este tipo de movimientos, incurrirá en prisión de 6 a 8 años y una multa de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.